Alistar, al igual que Jax y Draven, Alistar tiene una historia fresca y renovada donde ahora se siente que Alistar si está en Runaterra, así que vamos a verla. Pero antes de comenzar con esta historia, te recomiendo ver mi video sobre Noxus para que entiendas el contexto de esta historia. Muchas civilizaciones se resistieron a la expansión de Noxus, pero ninguna como los clanes de las montañas de la Gran Barrera. Uno de estos clanes es de salvajes minotauros que han protegido durante siglos las rutas comerciales terrestres de la antigua ciudad de Zaun, pero estos prefieren evitar los conflictos grandes que están pasando a su alrededor. El noble guerrero Alistar tenía el respeto de todos los clanes, sobre las cumbres, su rugido podía ahuyentar incluso a los intrusos más valientes y solo la gente ignorante lo enfrentaba en un combate. Aún así en los debates siempre animaba a su gente a formar lazos más fuertes con otras razas mortales, muchos veían a los minotauros como bestias o como animales, por lo que casi siempre estuvieron aislados de los demás clanes. Entonces, llegó Noxus, con la promesa de algo mejor. Su emisaria, la matriarca de la casa Tehwain, proclamó que el imperio estaba listo para tomar Basilic, una ciudad costera del este, la misma de donde son Darius y Draven. No obstante, ella juró que no haría eso sin el apoyo de los grandes clanes de las montañas de la Gran Barrera y solicitó una negociación con ellos. Muchos de los minotauros estaban felices por aceptar la oferta noxiana, la unión con ellos representaba una forma de obtener el poder y reconocimiento que siempre buscaban. Pero Alistar se mantuvo neutro, pues se había enfrentado con muchos exploradores noxianos a lo largo de su vida y sabía que eran astutos. Por esta razón, su clan lo envió para que se reuniera con Tehwain en persona, junto con 50 a sus guerreros más fuertes y rechazarían cualquier alianza. Los otros clanes de la Gran Barrera podían hacer lo que quisieran, pero Alistar no aceptaría que su clan se uniera al mandato de un gran general. Firmaron una traigua entre los minotauros y noxianos, pero estos fueron traicionados. Los clanes más grandes ya le habían jurado lealtad a Noxus, y los representantes de los clanes se pusieron en contra de Alistar tan pronto dio a conocer su posición. La batalla fue rápida y sangrienta. Alistar destruyó el cráneo de Lady Tehwain con sus propias manos, pero pronto él y sus guerreros sobrevivientes fueron encadenados y llevados a la capital noxiana, acusados de incitar a la rebeldía. Estos desafortunados minotauros fueron tirados en la arena de gladiadores, como parte de un siniestro festival de lucha a muerte conocido como la carnaza. Alistar quedó paralizado al ver los cánticos de los sanguinarios espectadores. Le ordenó a su clan que no contraatacaran, no deberían darle a los noxianos el cruel entretenimiento que ellos desean. Cuando el festival terminó después de días, Alistar fue el único miembro de su tribu aún en pie. Con golpes de piedras y fruta podrida que la multitud le lanzaba, le obligaron a pelear como una bestia y a pensar tal como una. Mató sin parar hasta que los recuerdos de su hogar se mancharon de sangre. Alistar había tocado a fondo y ya no era el mismo, pero en ese momento conoció a Aelia, una joven serviente en las arenas. Al inicio rugía y cargaba contra los barrotes de su jaula, esperando que se mostrara ella con miedo como todos los demás, pero Aelia no reaccionaba así. Ella regresaba cada día y le hablaba con respeto y amabilidad. Después de días, Alistar le respondió de igual forma. Noxus también había reclamado la tierra natal de Aelia. Tras ver lo que él sufrió, quedó convencida de que debían abandonar juntos la cruel ciudad de Noxus. Susurró sus planes entre los barrotes y por primera vez en años, Alistar vio que podía pensar en su hogar de nuevo. Hace una noche, Aelia le entregó a Alistar la llave de su celda. Ella hizo un gran sacrificio para ejecutar el plan de fuga y él juró que la recompensaría. Se aproximaron al río donde una barca de carga estaba lista para ellos, pero justo al embarcarse, los agentes noxianos salieron de las sombras. Alistar se lanzó a la batalla, cegado por la ira, y aunque a Aelia le gritó que parara, no la escuchó. Para cuando Alistar acabó con sus atacantes, la barca ya había desaparecido con Aelia a bordo, así que Alistar huyó hacia el sur a pie. Buscó por todos lados a la joven, pero no la encontró. ¿La habrán capturado o asesinado? Parecía que ya no quedaban más pistas. Semanas después, un golpe político sacudió al imperio hasta sus más oscuros cimientos. Swain se levantaba en contra de Boram Darwil, y la fuga de Alistar quedó en el olvido. Ahora Alistar viaja solo de forma tan desapercibida como puede, y alienta la resistencia a las zonas controladas por los noxianos. Además de pelear por los oprimidos, cuando se haya liberado de la pena en su corazón, entonces volverá a las montañas y dejará su furia atrás. Y en cada ciudad por donde pasa, siempre pregunta por Aelia. Y esta ha sido la historia de Alistar, y la verdad es que me ha gustado. Fíjense que no le cambian tanto a la historia pasada, nada más que sí le meten muchísimo más contexto, como todo esto de los clanes de la Gran Barrera, sobre cómo él terminó en la carnaza, no solo fue de que le tendieron una trampa, no, él fue como emisario, él fue como representante de su clan, porque era de los más chidos, de los más perrones de su clan. Y ahí, pues, los noxianos y él y su clan tuvieron una riña, una pelea, y me encanta cómo dice que... Bueno, o sea, me encanta porque cómo te ponen a Alistar fuerte, que aplastó la cabeza de la matriarca de la casa Tewain. Así también me gusta cómo nos dan este contexto de cómo Alistar le decía a sus hombres que no pelearan, que no le entregaran este entretenimiento a los noxianos, pero tarde o temprano Alistar terminó cayendo en esto, y empezó a pelear y era bastante rudo en esto. También me gusta esto de la historia de Aelia, nada más que sí se me hizo un poco raro, porque, pues, la barca se fue junto con Aelia, ni siquiera, pues, pudo verla a Alistar, o sea, el pobre se ha quedado ya solo. Y, pues, te pregunto, ¿crees que Alistar encuentra a Aelia? ¿Te ha gustado la historia? Déjamelo todo en los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.